Las banderas palestinas ondean en este estadio en el sur de Santiago de Chile, a miles de kilómetros de Medio Oriente. Juega el Club Deportivo Palestino, el equipo de fútbol más representativo de esa comunidad en el mundo, y una expresión de la prosperidad que alcanzó esta colonia en Chile, donde vive el mayor número de palestinos fuera del mundo árabe. En medio de la guerra entre Israel y Hamas, el jueves el club realizó un homenaje a las víctimas palestinas del conflicto, con la esperanza de que gestos como este lleguen hasta Medio Oriente. Manifestar el apoyo y la memoria de quienes ya no están, decidimos que en el fondo tuviéramos un espacio en nuestra tribuna para poder dejarla en vacío, en memoria de los que no estaban. Para nosotros palestinos es más que un equipo, como bien dice el lema, es todo un pueblo y queremos representar la voz de todos ellos, todos los que están allá en 90 minutos, que para nosotros quizás es 90 minutos estar acá, estar con el club y todo, pero quizás para ellos es la voz de lucha que no pueden tener por la represión que se está viviendo allá. Un orgullo que nos representara un país que está sufriendo por un país tirano, opresor, como Israel, invasivo. Los primeros palestinos llegaron a Chile a inicios del siglo XX, provenientes de Belén, Beit Jalá y Beit Zaur. Cuando la comunidad comenzó a emerger, formaron en 1920 el Club Deportivo Palestino, que tres décadas después debutó profesionalmente en la liga local. Y durante mucho tiempo, el Tino Tino fue el único representante de los palestinos en las canchas.